El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La oposición al plan fiscal y lo que consideran una amenaza para las finanzas de la población motivó a las organizaciones sindicales y sociales a unirse para realizar una gran huelga a nivel nacional. Es un movimiento indefinido, pues según los sindicatos, ellos brindaron opciones al gobierno que permitirían recoger cerca del 4% del PIB, mientras que la propuesta del plan fiscal alrededor del 2%. Tras la amenaza de huelga, el gobierno pidió el 31 de agosto a los sindicatos la apertura de una mesa de diálogo en la que participarían los ministros Rodolfo Pisa y Steven Núñez. Yo hago un llamado al sector sindical para que nos acompañen desde mañana en las mesas de diálogo y trabajo para empezar a construir el camino por el que queremos avanzar. Pero ellos condicionaron ese espacio con que debían estar presentes la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, la coordinadora del equipo económico, Edna Camacho, el presidente Carlos Alvarado y los jefes de fracción legislativos. Las conquistas sociales fueron construidas de acuerdo con la idiosincrasia costarricense a través de grandes luchas y por la vía del diálogo y el pacto social y que lamentablemente ahora los políticos comprometen arbitrariamente la justicia y la paz social. Existen cirugías que no se pueden postergar, apéndices, vesículas agudas, trauma cráneo encefálico, qué sé yo, cirugías que ponen en riesgo la vida del paciente. Lo que el gobierno debe entender es que lo mejor es a la costarricense el diálogo nacional, político, social, multisectorial, donde todos llevemos propuestas, las de los sindicatos ellos la conocen, y bueno, de ahí esta huelga dura lo que el gobierno quiere que dure. Los diputados por su parte consideran que la reforma fiscal es necesaria, aunque coinciden en que a nadie le gusta pagar más impuestos. Pese a ello, se oponen, en su mayoría, a esta huelga que consideran traerá más pérdidas económicas al país, mientras que otros, como el restauracionista Melvin Núñez, señalan que no ven el movimiento como algo negativo. Nosotros nunca podríamos estar de acuerdo con una huelga, no podríamos estar de acuerdo con que se paralice el país, no podríamos estar de acuerdo en que los niños no vayan a la escuela, no podemos estar de acuerdo en que la gente que tiene citas en la caja las pierda, no podemos estar de acuerdo con eso. ¿Dónde está el tema aquí? ¿Dónde está el tema? Desde luego que se establecen medidas de contención, o sea, no puede seguir el gasto creciendo como ha venido creciendo. Entonces, no es que haya unos recortes, es que se contiene, pero para lo inmediato, ningún empleo público va a ganar menos ni va a perder el trabajo. La reforma fiscal es necesaria, y la reforma fiscal la tenemos que pagar todos. Lo que pasa es que cuando uno ve, por ejemplo, que se mantienen los privilegios, para los médicos de este país, y por otro lado, se soclan clavijas, en canasta básica y otro tipo de cosas, yo entiendo que hay indignación, y también que hay indignación por parte de los gremios, de los manejos irresponsables que hubo en la administración, Solís Rivera y que hereda la administración de don Carlos Alvarado. La libertad de expresión en nuestro país no puede ser atropellada. La gente está manifestando su descontento con algo que realmente no veo irregular y no veo algo malo, más bien veo algo bueno y positivo en esto. La gente quiere decirle al gobierno, y lo ha estado reiterando una y otra vez, qué es lo que duele, qué es lo que le hace daño, saber de que no pueden tener ellos, tal vez la certeza de que se haga justicia financiera correctamente. Para los especialistas en materia política y económica, esta protesta retrasará el crecimiento económico del país en todos sus ámbitos, lo cual no tiene justificación. Sí, es un tema muy sensible. Hemos estado posponiendo como país el atender esto. Bueno, el gobierno pasado inclusive también tuvo su cuota de responsabilidad. Recordemos que en los primeros dos años ni siquiera se ventiló el tema de forma abierta. En campaña, el hoy expresidente decía que con reactivación económica tal vez no era tan necesario aprobar nuevos impuestos o variar algunos. Bueno, al final se desdijo de ello. Este gobierno sí hay que reconocer que inclusive siendo todavía candidato en la primera ronda. Carlos Alvarado ya hablaba de la necesidad de impulsar este proyecto de fortalecimiento de finanzas públicas, más conocido popularmente como como fiscal, que en realidad no tiene mayores diferencias con el que dejó la administración pasada. Ahora, hay un clima de mayor tensión, en parte también porque, bueno, el sector sindical o una parte importante de este sector, que en el gobierno pasado se mantuvo más tranquilo porque de alguna forma se sentía más conectado con la administración pasada, aunque sean del mismo partido político, y aunque el hoy presidente formara parte, en buena parte de esa administración de la misma, pero hoy se percibe de parte de estos sectores un alejamiento de este gobierno. Un país no puede salir de problemas de déficit fiscal, problemas de ingresos, problemas de gastos, problemas de todos los problemas que tiene, cuando se paraliza un sector de la población, un sector económico del país. Y si hablo, ¿por qué económico? Porque aunque sean funcionarios públicos, son funcionarios que atienden al público como general, que necesita tener esa atención. Entonces, cualquier ente o cualquier ramificación de este tipo de funcionarios públicos que se vea que va a estar en una huelga, que no vaya a atender su responsabilidad, es algo que está haciéndole mal al país. La última huelga indefinida se dio entre marzo y abril del 2000, cuando todas las organizaciones se unieron para luchar contra el llamado combo del ICE. Ahora, 18 años después de esas históricas protestas, los sindicatos confían en igualar aquella huelga que se trajo abajo la apertura eléctrica y de telecomunicaciones, con la diferencia de que luchan contra los nuevos impuestos que el gobierno Alvarado Quesada quiere aplicar para salvar las finanzas públicas. ¡Suscríbete al canal!